Cuando yo me tomo un trago No es suficiente pa' mi Lo tengo que repetir Porque no sé lo que hago Lo que pida yo lo pago Aunque no tenga dinero Para eso soy buen correro Y me emborracho sin plata Atengo cuando quieras Atengo cuando quieras Ese es el tipo que yo se lo decía, el borracho de la noche de día me borrego. ¡Suscríbete al canal!